Música 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 Yo ahi con Con mi deso verde De... de 7a 7a Ahi promocionando 7a a tope Como yo con el media mano Ya estamos en la carrera Música Aquí no puedo pillar rebufo Por un lado bueno Porque he salido primero Yo no soy de la carrera aérea Porque no me gustan Osea tu 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 Aquí tu te ando Adios 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 Me estrello toma Que vengamos a tope eh Vengamos a tope A tope con la cope Vengamos Yo voy a intentar Trayar tío este Eso eso es tu trabajo ¿Donde estas? El tío este Detrás mía Pegado al culo Como siempre Yo tengo que pegar al culo Yo le gustó Pegado al culo Bueno Puede haberme hecho el bajo puente Pero como soy gilipo ya no lo he hecho Así que Por aquí Aquí en medio de los árboles Pero es esto que tiene que ver con San André tío Es que como no lo ha jugado A veces lo sacamos para Play 3 y me lo compro y lo subiré Yo si Yo si Yo si jugado yo tengo el juego pero por la Play 2 Y tu tienes la Play 2? Si Como me la prestas y así me juego yo Yo es que no guardo San André tío Yo bueno si jugar he jugado pero coño que no me pasa la misión No No te la quea 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 Vale vale Si ¿Juro Como te ve lo tengo pecado al culo tu Ah pues paleto de el A ver A ver A ver Tú que tío Yo me estoy dando una vuelta Yo no estoy parado Ni por los círculos Ni nada Joder Vale, venga Pilla bien la corba Aquí lo voy a pillar yo ¿El de qué color es? ¿El? Pues no sé El segundo ¿Cuándo? Colo Con los de los aviones Estos son iguales Así que ¿Qué te suicidaba? ¿No quedé bien? Y yo me acabo de suicidá Está bien, está bien Venga, a ver ¿Cuánto puto contigo estoy? Vamos, que con el avión No me fui una mierda No Aquí por el pueblo Por el pueblo lucho este Que lo subiré en algún video A ver Una vez Uy No No lo cojo Y vamos Tiro el mando a la play Y me mosqueé No, 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 no Tengo abajo Venga, lo pongo aquí Para que no exista No, 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 no Peter, no más adelante Peter, por favor Ten piedad Peter, no sé cómo te llamas Y a ver el que me atropella Es muy tonto A ver más Kevin, por detrás ¿Qué va, el segundo? ¿Va, el segundo? Sí, el segundo El que está por debajo de mí Tú intenta matar Vale ¿De qué color es? Joder, creo que es verde Verde o amarillo Algo de eso O es igual que yo No sé O la luz No, el video creo que no lo adelanta ya ¿Qué te ha adelantado? A mí no todavía Todavía Vamos Me tiene Me tiene Tienes a los putos huevos ¿Qué? ¿Blanco? ¿Blanco? ¡Ay! ¿Qué me ha adelantado? Su p*** madre ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que ha adelantado? ¿Qué es lo que ha adelantado? ¿Pero cómo ha adelantado? Es casi imposible Adelantar a la puta pianeta A ver si me meto por debajo Y lo adelanto de nuevo Pues está un patadillo la carrera tú ¿Y la violeta no acelera ni nada? No, eso es lo malo De nuevo, bien Que tiene como una velocidad fija Tengo que haberse pegado Joder, quien ve el video Cuando ve el video va a ver La carrera que tengo el chaval pegado al culo Bueno, ahora mismo lo tengo pegado a la boca ¿Qué me ha adelantado? ¿Qué me ha adelantado? ¿Qué me ha adelantado? Pues esto parece el War Thunder Que es un juego de la fin de aviones Y por un acantilado Que hay una partida que es por un acantilado Creo Joder Es una mierda Tengo pegadísimo Tengo un cuerpo de suerte y lo adelanto ¡No! Y en los vídeos que tú grabas solo sale Tu cámara, ¿no? Ahí está Lo que yo estoy haciendo, si no estoy cerca de tu cámara, no sale Tiene que verte en mi cámara, ¿no? A ver, a ver A ver Joder Era una duda que yo tenía ¿Pero qué está haciendo? El chaval, o sea, está subiendo y bajando Subiendo y bajando, subiendo y bajando A ver Parece que tiene Arceime, ¿no? Bueno, Arceime, ¿no? ¿Cómo se llama esta enfermedad? No, no, da igual A ver, estoy aquí en paleto, ¿no? Me cago en la puta Lo que sería guapo esto es con un caza Sí, con un caza se era guapo Pero no vea Entonces, ¿qué iría bien él? Hijo de vera ¿Qué va el segundo? Tío, hoy te lo cojo El segundo va Yo voy detrás Joder, a ver No lo voy a Pero ¿qué mierda? Cago en la puta, tío No lo voy a pillar Para reventarlo, estrellarme con él Tiene que hacer un wow, por ti No lo cojo No se estrellara Por ahí Tiene un glitch o algo Para ir más rápido Con la avioneta Tiene que agar uno Esto ya está muy lejos No lo cojo Tío, no lo cojo Cuarta puerta Vuelta dos de dos Son tres vueltas Son dos, son dos Este ya ahí termina Me parece que lo estoy coyendo, ¿eh? A ver, lo tengo más cerca Pero ya no, tío Va a terminar la carrera Y va a terminar Segundo otra vez Joder Con lo bien que iba al principio Este ya te puta Puta, 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 nero O sea, puta, nero, ¿no? No puta, nero No, no, corra Palabras de cierto de Álvaro Joder Que al segundo otra vez Pues yo me voy a estrellar Vale, a ver Sí, cargad esto Hay de ver Kevin Venga, con A una caza A la mierda ¿Dónde estáis vosotros ya? Me acabo ya Uno Fin Tú también Yo también Porque vamos a ver Tener lo que gana ¿Qué? ¿Qué está pasando en mi pantalla? Hijo de puta Estoy volando debajo del mapa, ¿vale? Eso es lo que sale en mi pantalla ¿Qué está pasando en mi pantalla? Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor